Hola, me llamo Sofía Fernández, voy a primero de bachillerato y el año pasado hice un intercambio de dos meses en Pienneberg, Alemania. Me alejé con la familia Heuer, que tenía una hija un año mayor que yo, llamada Laura, con la que tengo una relación muy especial. El instituto donde estuvimos estudiando se llamaba Johann Comenius Schule y era muy diferente a nuestro instituto. Allí pudimos ver las diferencias de la educación alemana. Conocimos a gente muy interesante que nos acogieron con los brazos abiertos y nos hicieron sentir como en casa. Pienneberg se encuentra en el norte de Alemania, muy cerca de Hamburgo. Tuvimos la oportunidad de visitar tanto Hamburgo y sus monumentos y museos, como otras dos ciudades muy importantes, como lo son Lübeck y Bremen. Esta experiencia ha sido inolvidable y me ha aportado la visión de cómo viven en otro país. También me ha animado a seguir estudiando alemán. Se lo recomendaría a todo el mundo.